Déjenme insistir, mejor tarde que nunca, el otaku sinvergüenza también debe chambear. Hace poco y para sorpresa de los haters de High Dive, se anunció que Ochinoco tendrá una película y una serie live action. Vamos por partes, para este proyecto High Dive por suerte no metió mano con el tema de sus licencias, tampoco podía hacerlo. Pero sorprende que estos proyectos sean una colaboración entre Prime Video y Toy Animation, ya que rara vez toman en cuenta a Latinoamérica para este tipo de contenidos. Especialmente para un estreno mundial, al menos por parte de la serie, la cual sí o sí debería tener doblaje latino tal y como pasó en su momento con el crossover de Lupin y Ojos de Gato al tener un estreno mundial por Prime Video. Del lado de la película se sabe que quieren estrenarla en cines japoneses, pero se desconoce si correrá con la misma suerte que su serie para ir a Prime Video días después de su estreno en Japón o si de casualidad consigan difundirlo en otros países como usualmente pasa con las cintas de anime. Pero esto es poco probable, eso sí, se contempla la idea de estrenar ambos proyectos este año, pero esto es solo divagación, ya veremos con que otra cosa nos sorprende Ochinoco.